Oye, Siri, este, oye, Siri, este, ¿tú crees en el amor? No, yo no creo en el amor, porque el amor no existe, solo son creencias de gente pendeja. Oye, Siri, entonces, si tú no crees en el amor, Siri, ¿tú nunca te has enamorado o nunca has pensado en casarte? No, yo nunca me he enamorado, ni tampoco nunca he pensado en casarme, porque todos los hombres son unos putos perros, culeros, desgraciados, infieles, culos, caliente, mejor prefiero estar sola que mal acompañada. Oye, Siri, pero tampoco nos eches a todos en el mismo costal, en la misma bolsa, Siri, porque no todos los hombres son iguales, sabemos hombres que somos muy trabajadores y muy fieles. Dije que todos los hombres son iguales porque perros nacieron y perros se van a morir los putos animales, yo prefiero estar sola y no con un pendejo que me quiera tener como su chacha pa' que le lave y le cocine.